hola buenos días aquí estoy haciendo un nuevo vídeo y hoy les voy a compartir lo que lo que voy a lo que voy a hacer durante el día este bueno este no va a ser trabajo de un día sino va a ser trabajo de unos dos dos días y medio por ahí así y pues aquí le voy a estar mostrando lo que voy a hacer aquí vamos a hacer unas caídas para que tenga la salida del agua cuando llueva entonces esta parte aquí vamos a a limpiar primeramente y vamos a hacer este nuestro trabajo e e e e Y ya está. 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 Ahí vamos. Además de lo que empezamos. Vamos avanzando. Y ya está. 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 Bueno. Acabo de poner todas las maderas. Como ven a ustedes ahí. Ahora lo que. Lo que va a proseguir es poner el plywood. Empezar a taparlo. Entonces lo voy a. Lo voy a tapar para ya. E ir terminando este trabajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!